La ciudad de los miembros, Chicago y hoy, un saludo para todos ustedes, a ver donde están hay gente de Michoacán, tenemos gente de Michoacán, no, de Guanajuato, Zacatecas, compadre, y se los la vena, ¿no? ¿Quién se lo cajan? 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 Nosotras pasan saltarse, nunca bogusilisas, los días estén inalte, nos recorren a la comida, y con tu comida, nos quita por tan más, La hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Como se la monta, que nos vive más para el mar Y nos vemos todos los que van a llegar Y como ya, nos queremos salvar La hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía, se movía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan esta vida Hay cosas maravillosas como la tabla que se tendría Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan esta vida Hay cosas maravillosas como la tabla que se tendría La hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Corre la monorca, que nos sigamos los huecos Las cristianas nos ven Sin lo supo y la tierra Y nos vemos todo el día Como nosıyoruz al mar La hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan esta vida Hay cosas maravillosas como la tabla que se tendría Hay ciudadano que olvidan, que no se olvidan en esta vida Hay una maravilla que no me enojan en tu historia La hierba subía, subía, subía 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 La hierba subía, subía Se movía, subía El aplauso para los veladores ¿Ya se cansaron? Que si ya se cansaron Ahí va esta próxima canción, la queremos dedicar Para todos aquellos que todavía tienen familia